María Rocayo y el Dr. Rafael Ortiz en Bogotá Cuando te vi por vez primera, quedaste siempre en nada en mi pensamiento y no puedo olvidarte en ningún momento Te pienso a cada instante, nunca me había enamorado como estoy ahora Que sueño contigo estando despierto, el tenerte a mi lado en lo que yo sueño para seguirte amando, para seguirte amando Llegaste a mi vida en el momento más preciso y cuando me abrazaste mi cuerpo se puso vivo Me dijiste te amo calentándome el oído, con una melodía que la canto y la repito Jamás había sentido lo que ahora estoy sintiendo Es una diversión tan grande que llevo en mi pecho Es tan lindo tu amor que me ha atrapado el sentimiento Envuelto entre caricias y palabras yo me encuentro Calcinaste mi piel con tu beso mujer Marcaste una huella que en mi alma con un beso Tatuas mi corazón y te robas mi pensamiento Aquilico, Andeicio, Chalca Pedroso y Otulio Mejía por mi valle Cuando no estoy al lado tuyo No veo la hora de ir a buscarte En darte un abrazo y acariciarte Besarte un labio estierno Quiero que sepas que eres la mejor mujer del mundo Que Dios te bendiga por ser tan buena Porque la gente abre no veo manera Para dejar de amarte Para dejar de amarte Me dices que te deje y enseguida me da susto No te dejo por nada ni por la plata del mundo Yo pa' que quiero fama si no estoy al lado tuyo Yo solo lo que quiero es que los dos vivamos juntos No puedo separarme ni un ratito de tu vida Con tan solo pensarlo mi noche se vuelve fría Tu eres la persona que da sentido a mi vida Y quiero estar contigo por el resto de mis días Calcinaste mi piel con tu beso mujer Marcaste una huella aquí en mi alma con un beso Tatuas mi corazón y te robas mi pensamiento Calcinaste mi piel con tu beso mujer Marcaste una huella aquí en mi alma con un beso Tatuas mi corazón y te robas mi pensamiento ¡Ay compadre! André a un bravo moreno Lucho, guapa, tira un bravo y seguidome ¡Aprende en mi alma con un beso! ¡Aprende en mi alma! Gracias por ver el video.